En el mercado actualmente existen muchas opciones de monitores de altas tasas de refresco para aquellos jugadores competitivos que buscan la mejor experiencia al jugar. Durante mucho tiempo, este tipo de monitores, por su precio, los hacían una opción muy productiva para muchos. Sin embargo, en los últimos años han salido muchas opciones interesantes de monitores 144Hz a precios más que accesibles. El día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de ellos, el Red Dragon Ruby, un monitor que vengo utilizando personalmente durante casi dos meses y que realmente me ha sorprendido muchísimo. Por lo que sin más parámbulos, empecemos con este video. En primer lugar, me gustaría dejar bien en claro que este video no es una review del monitor. Lamentablemente, como por el momento no tengo las herramientas necesarias para hacer una review como se debe de este tipo de productos, donde se midan tiempos de respuesta, representación de colores y demás datos objetivos que son importantes a la hora de juzgar qué tan bueno es un panel, no puedo hacer una review como corresponde. Lo que sí haré en este video es contarles un poco mi experiencia con este monitor, ya que llevo más de dos meses utilizándolo a diario, tanto para trabajar como para jugar. ¿Por qué? Bueno, como ya les conté en mi Instagram hace algunas semanas, mientras estaba grabando uno de estos videos, ocurrió un accidente con uno de los paneles LED que utilizo para grabar y bueno, básicamente mi monitor quedó así. Por suerte, en ese momento Redragon justo me había enviado el Ruby para probarlo y entonces lo empecé a utilizar desde ese momento. Lo primero que a mí personalmente me llamó la atención de este monitor y que tal vez a más de uno de ustedes también les haya parecido curioso es que este es un monitor de la marca Redragon, una empresa que es muy conocida por sus teclados y demás periféricos, pero que nunca había incursionado en el mundo de los monitores. Este de aquí es el Ruby, que acompañado de su hermano mayor, el Hade de 27 pulgadas, son los primeros monitores de la marca. Si bien no estoy seguro si estos son productos que la misma Redragon fabrica o si son productos de lo que se conoce como rebranding, donde Redragon no es quien se encarga en sí de producir el monitor, sino que otra empresa se encarga de hacer eso y simplemente Redragon lo subcontrata para ponerle el logo, hacer algunos cambios en el diseño y no mucho más. Realmente, sacando todo eso de lado, para hacer su primer acercamiento a este mercado, déjenme adelantarles que lo hicieron con un producto bastante, pero bastante sólido. El monitor en sí viene dentro de una caja súper simple y con lo mínimo indispensable para poder usarlo. Dentro de ella encontraremos un transformador, un cable DisplayPort, la base, los tornillos necesarios para montarlo y obviamente el monitor en sí. Ya con el monitor armado podemos notar que tiene un diseño muy sobrio. Personalmente soy una persona que mira mucho el diseño de los productos que prueba y utiliza y por mí, cuanto más minimalista sea un producto, mejor. Por lo que naturalmente este monitor me encantó ni bien lo vi. Los bezels o marcos del monitor son súper finos, de los más finos que he visto personalmente y mucho más finos de los que estoy acostumbrado a ver en monitores para gaming en esta gama de precios. El branding en sí que le pusieron es realmente muy poco, es mínimo. Lo único que tenemos es el logotipo del Redragon por la parte frontal y en la parte trasera el imagotipo de la marca. Debajo de este tendremos los puertos de video, HDMI y DisplayPort, un USB para cargar algún periférico de nuestro teléfono y un jack de audio de 3,5 milímetros que personalmente no les recomendaría utilizar. Al costado de todos estos puertos tendremos el botón de encendido del monitor y los distintos botones para movernos en el onscreen display, del cual ya hablaremos más adelante. Para ir cerrando con la parte exterior, cerca de estos botones tendremos también la salida de los parlantes que están incluidos dentro de este monitor, que sirven pero definitivamente no son buenos parlantes. Si en algún momento necesitamos utilizar algún tipo de parlante está bueno tenerlos, pero realmente les digo, no suenan para nada bien y no lo utilicen si tienen la posibilidad de utilizar parlantes o auriculares externos. Como pueden notar el diseño y la construcción en sí son básicos, pero están bien logrados. Tenemos una buena variedad de puertos, el panel está recubierto enteramente en plástico y la base en sí está hecha de algún tipo de metal, que a primera vista parecería ser acero. Personalmente prefiero mil veces una base así, antes que una base circular o rectangular de plástico como la que tienen algunos monitores de este segmento, ya que de esta forma no perdemos tanto espacio en nuestro escritorio. Sin embargo, que la base sea linda no la hace perfecta. Por una parte, la versatilidad que nos da esta base en términos de elevación es prácticamente nula. Si queremos elevar el monitor, lamentablemente, o vamos a tener que usar algún tipo de stand o directamente vamos a tener que ir por un soporte que se monte vía el estándar BESA 75x75 con el cual este monitor es compatible. En lo que es la rotación, la base nos permite ajustar la inclinación de la pantalla entre 0 a 17 grados. Personalmente me hubiera gustado un poco más de rango, especialmente teniendo en cuenta que no podemos elevar el monitor sin algún accesorio adicional. Y para algunas personas, como es mi caso, el monitor simplemente les va a quedar un poco bajo cuando lo apoyamos en el escritorio. Por lo que tener un poco más de rango en términos de rotación hubiera estado muy bueno. Por otra parte, la estabilidad del monitor es regular. Si movemos el escritorio o si tocamos la pantalla en alguna parte, especialmente en uno de sus extremos, podemos notar que el monitor tiene un poco de lo que se conoce como wobble. O en criollo se mueve un poquito. En mi caso, mi escritorio es bastante rígido como para poder comprobar si al escribir fuerte o al hacer flicks agresivos a la hora de jugar con el mouse. Esto puede ocasionar un poco de movimiento, pero definitivamente les recomendaría montarlo a la pared si pueden o directamente tratar de conseguir algún tipo de base que lo pueda estabilizar más. Porque sí, la base es muy linda, cumple, pero definitivamente por la baja versatilidad y porque no estabiliza del todo bien el panel, definitivamente es uno de los puntos donde el fabricante tuvo que economizar. En lo que son especificaciones, el Ruby tiene un panel de VA de casi 24 pulgadas, 23,8 para ser exactos. Tiene 53,9 centímetros de largo, 40,7 centímetros de alto y tan solo 1,5 centímetros de espesor, lo que le hacen un monitor súper delgado y liviano. Cuenta con una luminancia de 250 candelas por metro cuadrado, un contraste de 1000 a 1 y un tiempo de respuesta de gris a gris de 1 milisegundo. Nuevamente tengan en cuenta que estos son datos que nos da la marca, no son datos que yo personalmente pude calcular, ya que nuevamente les repito, no tengo las herramientas para poder hacerlo. La resolución nativa es de 1920 por 1080 píxeles y la frecuencia de actualización máxima es de 144 Hz. Todo esto, por lo menos en papel, lo hacen una opción más que interesante para justamente el segmento de precio en donde se encuentra. Y la realidad es que después de haberlo probado tanto tiempo, les puedo decir que es un monitor que cumple en casi todo sentido. Como ya les mencioné, lo vengo utilizando a diario por fácil 10 horas por día, tanto para trabajar, estudiar, programar, jugar, títulos como CSGO, Quick Champions, GTA V, y simplemente, si les soy sincero, habiendo probado monitores de gamas bastante más altas que este, por el precio que tiene, es un monitor que está bastante bien. Sin embargo, como todo producto, tiene algunos puntos negativos que son importantes remarcar. Si uno investiga por internet sobre este monitor, es probable que encuentre a mucha gente quejándose porque el Ruby tiene algo que se conoce como ghosting. El ghosting, en pocas palabras, es una especie de estela que queda detrás de algún objeto que se mueve por la pantalla y este ghosting se genera a la hora de que el panel tenga que cambiar el color de cada píxel por donde va pasando o donde se va moviendo ese objeto. En la típica prueba de la alienígena lo podemos ver perfectamente. Lo ideal sería que conforme se va moviendo, la silueta del alien se vea bien definida y no podemos percibir una especie de estela por donde fue pasando la nave. Esta prueba del alien es uno de los escenarios donde más se va a notar este efecto, ya que el alien se está moviendo sobre un fondo gris. Y es en este tipo de escenarios donde más se va a notar el ghosting que tenía un monitor. Por lo que no se preocupen, no es que siempre que muevan algo por la pantalla lo van a ver así. Sin embargo, hay casos de uso cotidiano, de uso real, donde esto del ghosting se puede ver y se puede notar. Como mi caso, por ejemplo, a la hora de navegar por sitios web, al scrollear sobre un sitio web, o directamente a la hora de jugar CSGO en mapas con paredes y texturas de algún tono gris, como podría ser, por ejemplo, el mapa Inferno. Me gustaría que quede bien en claro que el ghosting es algo que está presente en menor o mayor medida en casi todos los monitores, por no decir todos los monitores, de altas tasas de refresco, especialmente en los de rangos de precios más bajos. Personalmente, no me parece que el ghosting que tiene el Ruby sea algo tan exagerado como para que sea una razón para directamente descartarlo y no comprarlo. Yo personalmente, cuando estoy bien concentrado y jugando, es algo que prácticamente no lo noto. Y de hecho, la mayoría de las personas que han probado este monitor y han jugado competitivamente con él, por lo menos según mi experiencia y lo que me han dicho a mí, tampoco lo notaron o por lo menos no es que les sea algo muy molesto. En lo que es la representación de colores y los ángulos de visión de este monitor, recordemos que estamos frente a un panel VA, que comparado a los paneles TN, suelen tener una mejor reproducción de colores, manteniendo una velocidad comparable a la que tienen los paneles TN. Por lo que me parece genial que hayan incorporado este tipo de panel en el Ruby y no hayan ido directamente por un panel TN. Respecto a los ángulos de visión, como prácticamente todos los VA, dependiendo desde qué lugar veamos, desde qué ángulo veamos el panel, vamos a notar que los colores se ven distintos. Generalmente se ven un poco más lavados, con menos saturación. Pero esto es algo que sucede en casi todos los monitores con paneles VA, por lo que no es algo que me parece preocupante del Ruby en sí. Sobre todo, si vamos a tener el monitor siempre al frente, directamente es algo que casi que no vamos a notar. Respecto a la calibración del color y a los colores que vienen de fábrica, esta es una de esas cosas a las que me refería cuando al principio del video les comentaba que esto no iba a ser una review, ya que sin un calibrador y sin medidas subjetivas de, por ejemplo, el porcentaje de cobertura del gamut sRGB, lo que les puedo decir sobre el color es más subjetivo y experiencia personal que otra cosa. Si quieren ver un video con este tipo de mediciones, les recomiendo que vean el video que hizo Nico de Suprapixel sobre el Jade, que tiene un panel muy parecido al que tiene el Ruby, ya que simplemente él tiene un colorimitro y puede comentarles estos datos, les puede dar esta información. Personalmente, yo lo que les puedo decir es que los colores, por lo menos, que podemos lograr mediante el onscreen display en el Ruby, sobre todo si lo calibramos bien, son colores más que respetables para un panel VA. Y ya que hablamos del onscreen display, este es un onscreen display genérico, que cumple con lo básico e indispensable, y si bien es una de esas cosas que no solemos utilizar muy seguido, me hubiera gustado algo con un poco más de opciones y con un poco más de desarrollo detrás. Una de las cosas que sí definitivamente utilicé mucho del software que viene integrado dentro del monitor es el crosshair, que justamente podemos activar mediante el primer botón de estos botones que tenemos traído en el lado trasero. Con este crosshair, simplemente podemos, dentro de nuestra pantalla, tener un crosshair activado sobre cualquier tipo de juego, y yo personalmente lo encontré útil solamente para una cosa, y es para cuando estaba jugando al CSGO y usaba algún tipo de sniper. Los que ya juegan al CSGO ya lo sabrán, pero los que no, cuando utilizamos algún sniper como la AWP, o especialmente la SG, a menos que pongas la mira, no tenemos ningún tipo de crosshair, por lo que simplemente no podés saber más o menos a simple vista si estás apuntando bien o no. Justamente con este accesorio, o este feature que agregó Red Dragon, lo podemos saber. Algunos dirán que esto se lo podría considerar chitear, pero bueno, está interesante, qué sé yo, es entretenido poder meter algún que otro Nosecope en medio de alguna partida con algún arma de este estilo. Fuera de esto, no tengo mucho más que comentar. Mi monitor no vino con ningún tipo de falla, ningún pixel muerto, ni con fugas de luz o backlight bleeding, como se le suele llamar, considerable, por lo que en ese sentido el packaging cumplió perfectamente y no tengo ningún tipo de queja. En resumen, me parece que este es un producto muy bueno. Creo que es de mis favoritos que he probado de la marca, por no decir mi favorito que he probado de la marca, y la realidad es que para ser el primer acercamiento al mundo de los monitores, lo hicieron muy, muy bien. Así que, simplemente de mi parte, más que recomendado el Red Dragon Ruby. Así que nada, no tengo mucho más para comentarles. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido, espero que les haya ayudado a tomar una buena decisión. Así que nada, si tienen el monitor, me gustaría que le comenten a la gente en los comentarios básicamente qué es lo que opinan de él, si lo estuvieron probando durante mucho tiempo, cuáles son sus conclusiones, si valió la pena o no. Y no mucho más, si son nuevos en el canal y les gustó el contenido, agradecería que se suscriban activando la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video nuevo. Si ya son suscriptores del canal, agradecería que si les sirvió el video, lo apoyen con un me gusta y si tienen algún amigo que está buscando un monitor siendo con el de control hertz baratos, le compartan este semi-review para que justamente lo pueda ayudar. Así que bueno, nada, esto ha sido un poco todo por hoy. Nos veremos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.